¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sufriré por este pasillo! ¡Gracias! ¡Un líder grande de los guerreros Landreos! ¡Vencer! ¡Por morir! ¡Este grito de la casa de Vizrán! ¡La muchísima ventaja! ¡Es porque aparece! ¡El político al matar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡BOR!!! Señoras y señores En un macho relájano ¡Luchará! A una caída con un límite de 10 minutos Refere para las acciones El artista de cine y televisión Terror Chino